Juan, mi carnal andaba en México, pero ya llegó, dice ¿Cuándo vienes a Chicago, José? Echale ganas, aquí te esperamos David Caballero, pronto vamos a ir para Chicago Y le mando saludos allá a Don Silvestre Gracias por su comportamiento conmigo, por ser una persona leal, gracias Quisiera practicar otras cosas también Otras cosas, unos problemillas que Que pues, sobre con una persona que Que me debe un dinero Y es buen dinero, buen dinero, pero no voy a hablar nada de eso De eso, lo voy a hacer a un lado, voy a esperar a ver si me paga Voy a esperar a ver si me paga, y si no me paga pues Tengo audios grabados, tengo todo grabado Y pues yo no quiero entrar en chismes ni nada, pero Es una buena feria, es una buena feria Son 12 mil, 12 mil dólares lo que se me debe Y si no me pagan, pues que más me toca que hacer, oyes Pues, también Nomás ahí saludos a la gente Ahí diles que ya llegaste donde andabas ¿Cómo se llama la canción del ausente? Ya igual que andaba ausente ¿A qué andamos? Porque la gente dice que yo te corrí Que ya te, que ya no estabas Dice que fue para Michoacán, pero ya vine No, es que él anda haciendo pues sus business O sea, yo hago mi vida, ¿verdad? Pero no porque vivan conmigo, trabajen conmigo Los voy a traer aquí Ey, que vamos pa' acá No, ellos también tienen sus cosas que hacer Ellos están arreglando sus cosas también Ellos andan, cada quien en su rollo Cada quien haciendo lo suyo ¿Sí me entiende? Sí, platica de una vez, Josecillo No, ahorita no Ahorita no voy a platicar de eso No, 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 no quiero Yo quiero que me pague la persona Yo quiero que me pague, me va a pagar Yo quiero que me paguen porque es mucho Mucho Suelta la sopa ya, bro Miki, Miki, gatita No, es que no quiero problemas No quiero problemas, oye La verdad que sí, yo Mejor que se me paguen mi dinero que me deben 12 mil dólares que me deben Y hay videos y hay un video grabado Y pues, oigan Dicen que yo hago puros chismes Y que la chingada Oigan, si no me pagan Yo tengo que defenderme O sea, de perdida Pues yo tengo que hacer algo Como la persona se va a burlar de mí No me va a pagar 12 mil dólares que me deben No, yo no voy a hablar de quién Ni voy a decir nombres Ni estoy quemando a nadie Que quede clarito Yo no estoy haciendo chisme ni nada Solamente pido que se me pague mi dinero Y es buen dinero Que si a ustedes les debieran 300 o 500 dólares También hicieran lo mismo que yo Defenderse Pero son 12 mil dólares Ok Y eso es aparte Porque también un señor Me quedó a deber 10 mil dólares Y según le iba a poner demanda Yo y todo Ahí traigo un cheque Que me dio un cheque falso Y nunca le puse demanda Nunca hice nada Porque no quiero problemas No quiero nada de eso Les recordamos que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros videos En las diferentes plataformas De redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes Y nosotros somos Asadón de Palo Gracias por ver el video